¡Vamos a morir este! ¡Vamos a morir este corazón! ¡Vamos a morir este! ¡Que la amara mucho más! ¡Que la amara nunca te va a abandonar! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más! ¡Vamos a morir este buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Cada vez estaremos con el corazón! ¡Vamos a morir este! ¡Vamos a morir este! ¡Que la amara nunca te acabó! ¡Que la amara nunca te pierdo! ¡No vos no me lo dejó! Siempre estaré, pocas noches, muchas más, la mentira se acabó, os tiraste a mi venta porque sos puto y caro. Borracho, siempre voy descontrolado, vamos a ver al millonario, vamos a ver al tricampeón, luchada, la que copa en todas partes, que cruzó los siete mares, de la que copó Japón, de los granos, de los granos, de los granos. Los granos, los granos, de los granos, de los granos, de los granos. Borracho, siempre voy descontrolado, vamos a ver al tricampeón, que cruzó los siete mares, de los granos, de los granos, de los granos. ¡Bien! 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 ¡Gracias!